La diputada federal panista Laura Rojas Hernández, quien aspira a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dijo tener la experiencia parlamentaria para el cargo que busca, el cual expresó desempeñaría mediante una conducción apegada a los procesos parlamentarios, sin atropellos a la ley orgánica. Otro compromiso que parece ser una animidad, pero es importante resaltarlo, es la conducción apegada a los procesos parlamentarios, a la ley orgánica y al reglamento. Porque a veces no ha sucedido así, se han atropellado los procedimientos parlamentarios y es una demanda de los diputados y diputadas que los procedimientos estén apegados a la legalidad. La legisladora mexiquense que preside la Comisión de Radio y Televisión dijo estar consciente de que hay suelo parejo en el proceso de elección interna de su grupo parlamentario para elegir a una mujer y a un hombre para que encabecen un semestre cada uno de la mesa directiva. En el momento en el que un legislador es votado por sus compañeros legisladores de todas las bancadas, en ese momento su función es el de representar a la Cámara. La ley habla de que el presidente o presidenta de la Cámara representa la unidad de la Cámara. Y para lograr ese objetivo se tiene que ser muy institucional, muy respetuosa de todos los grupos parlamentarios y de todos los legisladores individuales. Independientemente de si son muchos o son poquitos, todos los grupos parlamentarios representan ciudadanos. Laura Rojas destacó la importancia que significa garantizar una conducta absolutamente institucional en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara. En el mejor ánimo republicano, esa función se tiene que ejercer porque tiene una razón. Y la razón de ser es que el Poder Ejecutivo haga lo mejor posible su trabajo. Y eso es en beneficio de los ciudadanos. Entonces, de la democracia, el fortalecimiento de la democracia y que los servicios, las políticas públicas, las decisiones de gobierno que se tomen siempre estén pensadas en beneficio de la gente. Otro tema que la legisladora considera importante en la agenda de la Cámara Baja es seguir impulsando la agenda de género. Ya que al ser la legislatura de la paridad y con una mujer en la presidencia de la mesa directiva, los beneficios se traducirían de diversas maneras, incluyendo el avance en los temas pendientes.